El inspector de Policía Federal con base en Cajeme, Hugo Horacio Herrera Arteaga, anunció los resultados tras participar en su operativo por vacaciones de Semana Santa y la llamada Semana Diabla. Sobresalen tres accidentes, dos lesionados, 177 mil pesos en daños y aseguraron cuatro vehículos de procedencia extranjera de los llamados Chocolate. Dentro del periodo vacacional fueron tres accidentes, de los cuales resultaron dos lesionados, 177 mil pesos de daños materiales en la cuestión de esos accidentes, cuatro vehículos de procedencia extranjera que fueron remitidos a la agencia del Ministerio Público por estar ilegal en el país. Fueron 280 infracciones que se formularon en ese periodo por diversos conceptos, 534 ayudas. Recibieron además un sinfín de felicitaciones por los trabajos ofrecidos a los vacacionistas y las unidades de Policía Federal recorrieron poco más de 38 mil 497 kilómetros. Su operativo cerró el domingo 3 de abril y la mañana del martes 5 de abril se registró un accidente donde tres personas perdieron la vida y tres más resultaron lesionados. Nos duele a todos, un accidente en lo que yo tengo aquí en Obregón es el más fuerte que hemos tenido, invariablemente volvemos a repetir, la causa es la velocidad, una distracción que le pasó al conductor, perdió el control del vehículo, se sale de la superficie de a su izquierda, trata de corregir su trayectoria, el error, oprimir el freno, eso fue lo que le causó el accidente porque al oprimir el freno ya no tiene el control de su vehículo. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.